Ruta de aprendizaje número 13 Buenos días estudiantes apoderados, espero que se encuentren muy bien en sus hogares. Damos inicio a la clase de hoy con la cápsula de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, cuyo objetivo es identificar la labor que cumplen las instituciones en beneficio de nuestra comunidad. Como por ejemplo, escuelas, municipalidad, hospitales, carabineros, etc. Ahora, ponga mucha atención en el video que viene a continuación. Hola mis pequeños estudiantes y bienvenidos a su canal Sala de Historia. Hoy vamos a hablar sobre las instituciones de tu ciudad. ¿Qué son las instituciones? Las instituciones son organizaciones que están al servicio de las personas y de la comunidad. Algunas instituciones son carabineros de Chile, bomberos de Chile, los hospitales y las costas, las escuelas y las municipalidades. Por ejemplo, ¿a cuál de estas instituciones acudirías si estuvieras enfermo? Si escogiste el hospital, acertaste. Es importante que entendamos qué labor cumplen las instituciones en nuestra ciudad. Por eso vamos a hablar de ellas. Los hospitales son instituciones que se encargan de atender a pacientes enfermos y accidentales. En ellos trabajan distintos tipos de médicos, enfermeros, auxiliares, entre otros. Para solicitar su ayuda podemos pedir una ambulancia llamando al 131. Carabineros de Chile es una institución a cargo del orden y la seguridad pública en todo el país. Las personas que trabajan en esta institución se llaman carabineros. Para solicitar su ayuda hay que llamar por teléfono al 133. Las escuelas son instituciones que se encargan de la educación de niños y jóvenes en todo el país. En ellas trabajan distintas personas como profesores, secretarias, auxiliares, entre otros funcionarios. Bomberos de Chile es una institución formada por voluntarios. Es decir, que no reciben remuneraciones o un salario por su trabajo. Ayudan en diversas emergencias como incendios, rescates y accidentes. Para solicitar su ayuda pueden llamar al 132. Por último, la municipalidad es una institución pública que está a cargo de administrar una comuna. En ella trabajan el alcalde y otros funcionarios públicos. La municipalidad se encarga de que su comuna tenga lo necesario para administrar de todos sus vecinos. Por ejemplo, se encarga de la mantención de plazas y parques. ¡Muy bien! Ahora, para ver cuánto has aprendido, une los siguientes casos con la institución adecuada. ¡Excelente! Ya dominas muy bien las instituciones de nuestra ciudad. No olvides suscribirte a nuestro canal, a la historia y compartir con tus amigos este video. ¡Nos vemos pronto! La importancia de los trabajos en nuestra comunidad. El trabajo corresponde a las diferentes actividades que realizan las personas para producir bienes o servicios que ayudan a otros. Los productos son, por ejemplo, el pan, un cuaderno o un auto. Y los servicios son, ejemplo, la educación, la salud, el transporte o la limpieza. Todos los trabajos aportan a la vida de la comunidad. Existen trabajos que son remunerados y otros no remunerados. Los remunerados son aquellos que se realizan por medio de un pago o un salario. Es decir, reciben dinero por el trabajo que realizan. Como por ejemplo, los zapateros, las enfermeras, los periodistas. No remunerados. Estos trabajos también se les denomina voluntarios. En este tipo de trabajos, las personas no reciben pago o salario. Solamente lo hacen para brindar un servicio a la comunidad. Como por ejemplo, los bomberos, la Cruz Roja. Instituciones. Las instituciones son organizaciones que están al servicio de las personas y de la comunidad. Algunas de estas instituciones son carabineros de Chile, bomberos de Chile, los hospitales y las postas, las escuelas y las municipalidades. Actividad número 1. Con la ayuda de un adulto, observe las imágenes y responda a las preguntas 44, 45, 46, 47 del texto de Historia del Estudiante. Actividad número 2. Observa las siguientes imágenes del texto del estudiante en las páginas 48, 49, 50, 51 y responda a las preguntas. Actividad número 3. Lea las páginas 52, 53, 54 y 55 del texto del estudiante y responda a las preguntas. Ticket de salida número 1. Dibuja en tu cuaderno algunos trabajos que realizan algunos miembros de tu familia. Número 2. Une cada caso con la institución a la que acudirías en caso de emergencia. No olvidar que finalizadas todas las actividades, debes enviar las imágenes al correo del curso. Te mando un abrazo. Adiós.